Hola a todos, en esta ocasión les voy a mostrar cómo configurar un proyecto en Drulz, pero ¿qué es Drulz? Drulz introduce a una plataforma de integración de lógica de negocios, la cual provee e integra una plataforma de reglas, flujos de trabajo y procesamiento de eventos. Drulz Expert es un motor de reglas de negocio que implementa un algoritmo red, es una herramienta open source y escrita en Java. Actualmente se encuentra una versión final de 5.5 y una versión beta de 6. En el sitio de Drulz encontramos las descargas y la documentación necesaria para poder empezar a trabajar en Drulz. Bien, vamos a descargar el plugin. Para descargar el plugin, copiamos este link y desde Eclipse venimos a la opción Help, Instalar New Software. Adicionamos, vemos que queremos un, lo vamos a nombrar Drulz plugin, copiamos la URL, damos OK, seleccionamos y le damos siguiente. Mientras se va instalando el plugin podemos estar descargando los archivos binarios que necesitamos para poder configurar el runtime de Drulz y las librerías necesarias para trabajar con Drulz. Para descargarlos venimos aquí a este de Drulz y descargamos el archivo zip. Descargamos este archivo zip y lo guardamos en algún sitio de nuestro equipo que ahora y lo desempaquetamos. Bien, una vez desempaquetado e instalado el plugin, vamos a configurar el runtime. Para instalar el runtime venimos a Drulz, instalar runtime, decimos adicionar, crear un nuevo Drulz runtime y venimos acá donde tenemos desempaquetado el archivo zip que acabamos de descargar y seleccionamos la carpeta binarios. Le ingresamos un nombre al runtime y le decimos OK, ya seleccionamos acá el runtime. Con eso ya tenemos instalado el runtime. Bien, ahora vamos a crear un pequeño proyecto para mostrarles cómo funciona Drulz. El proyecto que creé, simplemente un proyecto Java, que venimos y lo creamos en Java project. En este caso lo llamé descuentos. Le damos NEST. Yo aquí creé, creamos un, tenemos el CRC, el CRC y creamos una carpeta que se llama RESOURCES, que es donde vamos a almacenar nuestros archivos de reglas. Ya, una vez creado el proyecto entonces, venimos y vamos a configurar las librerías que necesitamos para poder trabajar con Drulz. Venimos acá, venimos acá, venimos acá en el BigPath, decimos que vamos a adicionar una librería, decimos que vamos a utilizar una librería de usuario, le ingresamos un nombre, y acá muestra las librerías que necesitamos. Venimos acá y le decimos adicionar y en la carpeta binarios del archivo zip que descargamos de la distribución de Drulz, seleccionamos la librería. Drulz compiler, Drulz compiler, Drulz core, el knowledge API, el knowledge internal API, el MBL, el Eclipse JDT, una implementación para utilizar varios, para implementar, una implementación para utilizar varios, varias implementaciones de, de loggers, y estas dos librerías. Con estas librerías es suficiente para poner a correr un proyecto en Drulz. Como yo estoy utilizando JUnit, necesitamos también JUnit. Tenemos ahí ya configuradas las librerías que necesitamos. Bien, vamos a crear una clase modelo, un pollo, como se conoce en Java. Simplemente vamos a tener tres atributos, que son ciudad, edad y descuento, clase persona. Y vamos a crear un archivo JUnit, donde vamos a tener almacenados los tests. Y un archivo descuentos.drl. Como creamos este archivo descuentos.drl. Venimos a file, new, others, rule resource. Copiamos un nombre. Primera regla. Ingresamos un paquete. Este paquete no es el mismo paquete donde está almacenado. O sea, no es necesario tener el mismo nombre del paquete donde están almacenados los recursos. Podemos ponerle otro, podemos ponerlo como con primer regla. Y finish. Ok, lo escribo acá. Nuestro archivo. ¿Qué es lo que va a hacer este ejemplo? Este ejemplo simplemente lo que va a hacer es que, dada la ciudad de una persona y su edad, le vamos a otorgar un descuento. Para ello, copiamos un paquete. Esta es la estructura básica de un archivo de reglas, un punto.drl. Tenemos una lista de imports. Y acá podemos declarar unas variables globales que pueden ser servicios, mapas u otras clases. Bien. Aquí escribimos la regla. Entonces, este es un nombre con el cual se identifica la regla. Este nombre debe ser un nombre único dentro de nuestra base de conocimiento. Bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Decimos que, si una persona es de la ciudad de Medellín y la edad de la persona es mayor o igual a 18 años y menor o igual a 25 años, es decir, que está entre el rango entre 18 y 25 años, le vamos a otorgar un descuento del 25. Lo mismo esta regla. Aquí lo único que cambia es que, si la persona es de Bogotá y la edad está entre 30 y 40 años, le vamos a otorgar un descuento del 30. Entonces, tenemos dos simples reglas que va a tener nuestro negocio. Bien. Ahora, ¿cómo compilamos y cargamos estas reglas y esta base de conocimiento? Esta base de conocimiento la cargamos en esta clase, en este método. En este método, tenemos un knowledge builder. Este knowledge builder es un collection que va cargando los recursos, los va compilando para luego meterlos a la base de conocimiento. Como nomás tenemos un recurso que es descuentos DRL, solo vamos a cargar este recurso. Lo cargamos de la siguiente forma, le decimos que el recurso DRL se encuentra en el pub del resource y que es de tipo DRL. Aquí simplemente preguntamos que si en medio de esta carga y compilación falló, entonces que nos diga, que recorra la lista de errores, nos diga que fue lo que falló y nos lance una excepción. Bien. Aquí tenemos ya el recurso compilado. Ahora, ese recurso, vamos a crear una base y a esa base de conocimiento vamos a adicionarle los recursos compilados. Para eso, ¿qué hacemos? Instanciamos la clase Nobles Base Factory, que es una fábrica de bases. Y simplemente le decimos que adicione los paquetes que Nobles Builder cargó. Con eso tenemos ya nuestra base de conocimiento cargada y compilada. Este es el proceso más pesado que existe en un proyecto DRL, por lo que se recomienda hacerlo solo una vez en nuestra aplicación. Puede ser cuando se suba el servidor o tener un singleton. Bueno, en fin, hay diferentes métodos para hacer esto. Bien. Ahora vamos a crear los tests. Tenemos aquí un test, un método test, donde vamos a probar el descuento para la ciudad de Medellín. Entonces, llamamos a la clase, perdón, llamamos al método crear base de conocimiento. Esta nos devuelve una instancia. El Nobles Base, Nobles Base. Y vamos a crear una sesión. Esta sesión se crea a partir de la base de conocimiento. Bien. Vamos a crear una persona. A esta persona le vamos a setear la ciudad de Medellín. Vamos a decir que tiene 19 años. Y la vamos a insertar en nuestra sesión. Este, las clases pollo dentro de DRL se conocen como hechos. Entonces, este hecho lo vamos a insertar en nuestra sesión. Cuando se llama esta línea de código, lo que hace el motor es buscar qué reglas cumplen con las condiciones que tiene el hecho. Es decir, él va a buscar las activaciones. Entonces, en este caso, va a ser una persona de la ciudad de Medellín con una de 19 años. Entonces, él va a venir acá y va a buscar en las condiciones quién cumple eso. Entonces, dice, ah, ¿cómo? Encontré que este, que esta regla cumple con la condición. Entonces, voy a crear una activación. Al crear la activación, no necesariamente va a decir que la ejecutó. Simplemente, la encontré. Para ya ejecutar la acción, se llama esta línea de código. Donde le estamos diciendo al motor, vea, todas las activaciones que usted encontró, aplíquemelas, aplíqueme la acción. Entonces, vamos a ejecutar ese test. Entonces, ¿qué es lo que espera? Él espera que el descuento por una persona de Medellín sea del 25. Acá. Entonces, si corremos este test. Vamos a correr. El motor nos dice que cumplió con la condición. Ahora, vamos a cambiar el acerto. Vamos a decir que esperamos un 26%. Para ver cómo falla. Bien. Otra vez. Corremos el test. Y, en este caso nos falló. Dice, el descuento esperado es del 26. Pero, pero fue de 25. O sea que, el motor nos devolvió el 25. Que es lo que tenemos acá. Bien. Ahora, vamos a devolverlo como lo teníamos. Y vamos a correr el test para Bogotá. Para Bogotá, ¿qué estamos diciendo? Créenos una persona. Simplemente la misma. Cosa que tenemos del test de la ciudad de Medellín. Decimos, ya tenemos una persona que es de la ciudad de Bogotá. Que tiene una edad de 35 años. Insérteme esa persona, ese hecho, a la memoria de trabajo. Que es a la sesión que nosotros creamos. Aparte de la base de conocimiento. Y, dispáreme las reglas que encuentre para eso. Bien. Entonces, vamos a correrlo. Y nos dice que es correcto. Porque esperábamos 30. Y, dada la regla que se escribió. Pues, la regla que se escribió. Dice que él va a devolver para una persona de Bogotá. Con una de entre 30 y 40 años. De 30. Pero, ¿qué pasa si vamos a ingresar a una persona que no? Que no cumple con ninguna de las reglas. Entonces, él nos tiene que devolver un 0. Porque, no hay ninguna regla que nos cumpla con eso. Vamos a decir RUM. Y, dice que es 0. Porque es de Barranquilla. Y, no va a tener ningún descuento. Bien. En este próximo test. O, en el siguiente test que tengo acá. Vamos a insertar dos personas. En una misma sesión de trabajo. Aquí habíamos hecho de a una. Aquí vamos a insertar dos. Entonces, la misma parte. Llamamos al base. Creamos una sesión a partir de ese base. Y, creamos una persona. Que le llamo. Tiene la persona de Medellín. Con una de 25. Y, la insertamos. A nuestra. Memoria de trabajo. Aquí. Lo mismo hacemos con la persona de Bogotá. Insertamos. Persona de. De Bogotá. Entonces. Creamos una instancia. De. Ciudad. Con sus atributos. La persona de Bogotá. Y, la insertamos. Entonces. Vemos que aquí. Primero. Insertamos. A las personas. Y, ya luego. Hacemos el firewall. ¿Qué nos va a decir este. Este test. Que para la persona de Medellín. Tenemos que tener. Un descuento del 25. Y, para la persona de Bogotá. Un 30. Corremos este test. Corremos este test. Vemos que así. Y. Cumplió con las dos. Cambiamos. Cambiamos el test. La respuesta. Esperaba. Para la persona de Medellín. Y nos debe fallar. Dice. Dice que. El descuento. El descuento es de. 26. Pero. Pero. Fue de 25. La prueba falló. entonces así es como se crea un proyecto de rules como se escribe una simple regla y esto es todo por hoy hasta pronto